Hola, desde Barcelona os quiero mandar un abrazo muy fuerte a mis amigos de... ¡Corte! ¿Qué pasa? Tienes que decir Haikyuu. Hola, quería mandar un abrazo muy fuerte a mis amigos de Haikyuu. Son momentos muy difíciles los que estamos viviendo, no hay ninguna duda. Justamente ahora es cuando tenemos que tomar el control y hacer justamente aquello que toca en este momento. Desde mi punto de vista está clarísimo, toca aplicar la ley de la acción. En mis conferencias yo acostumbro a hablar de las tres As, las tres As que configuran la ley de la acción. Autoconocimiento, actitud y acción. Es un momento precioso, un momento que tenemos para pensar, un momento que tenemos de paro, un momento de calma, un momento de romper rutinas. Justamente no podemos hacer nada para evitarlo, pero lo que sí que podemos hacer es aprovechar para tomar este tiempo y ahondar en el autoconocimiento. Son momentos en los que no podemos cambiar lo que está sucediendo a un nivel macro, pero sí que podemos encajarlo con la actitud adecuada, donde sí que podemos, dentro de nuestro círculo de actuación, aquí intentar cambiar las cosas. Esto es actitud, la manera con la que encajamos las cosas. Es el momento también de pasar a la acción. Esto es paradójico, porque no podemos hacer muchas cosas, estamos confinados, pero sí que podemos hacer aquello que no hemos podido hacer durante el año y sí que podemos, en nuestro entorno ya más laboral, hacer pequeños experimentos. Es el momento donde, como no hay riesgo, el riesgo ha desaparecido, por tanto debemos eliminar el miedo. Nos lo han eliminado, de hecho, de una manera forzosa y es el momento de hacer cosas. Pero no solo de hacer ahora y ejecutar ahora, sino de hacer planes de acción. En definitiva, yo pienso que es un gran momento, evidentemente, dadas las circunstancias, para aplicar la ley de la acción, que dice que toda aquella persona que decida emprender el camino hacia el éxito deberá utilizar el autoconocimiento, la actitud y la acción. Por lo tanto, yo pienso que este es un buen consejo que yo os daría para intentar pasar estos días de la mejor manera posible y seguro, seguro que esto va a pasar y tenemos que intentar llegar al momento del fin de la mejor forma posible. Un abrazo de nuevo a todos los amigos de Haiky. ¡Gracias!